Liberar La zona de saqueadores Como vamos de munición Wow, tengo poquita de esto Vale, estamos detrás del puto muro este Tenemos que dar la vuelta Por aquí parece más corto, pero hueco este No, se está tapado también Mira, aquí está la puertecita Venga, vamos por ella No creo que nos represente una amenaza Estábamos con servo armadura Ya estábamos bastante bien Pertrechados ¿Y eso? Ah, vale, es un puente Oficina ¿What? ¡Adiós! ¡Mierda! ¡Go! ¡Mandad el acero! ¿Dónde están? Bueno, por ahí andan ¡Míralo, míralo! ¡Qué guapo, eh! ¡Mira! ¡Me están ayudando, tío! ¡Nos están ayudando! ¡Qué máquinas! ¡Miren, mira, han dejado sequito, eh! ¡Lo han dejado seco! ¡Venga, venga, 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 venga! Pero ¡Hostia! Hostia, que bien hechas partículas del polvo y todo Hostia, se han tirado los del acervo ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, vamos a echar a los supermutantes! Mira, le están dando Al helicóptero, tío ¿Dónde está? ¡Se ha metido! ¡Ey! ¡Joder! ¡Lo había matado ya! ¡Sí, se ha muerto! ¡Ha escalichado! ¡Eh! ¡¿Dónde va?! ¡Qué casualidad que ha venido al mandar a cero Y por aquí me ha ayudado, eh! ¡Eso está de puta madre! ¡Eso ha estado de puta madre! ¿Y esto? ¿Por qué me marca aquí esto? ¡Hola! ¡Adiós! Supongo que la gente estaba dentro de... Estaba dentro de... Estaba dentro de la iglesia ¡Madre mía! La que se está liando ahí, por Dios ¡Han hecho una manita por aquí! Han venido a ayudarme, ¿no? ¿Dónde están? ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Se muere! ¡Hijo de la gran puta, tío! ¡Muérete! ¡Uy, sí ha durado, eh! ¡Chica, que va a explotar el camión! Explosión nuclear Tenemos los brazos rotos ya Mira, 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 mira Si no va a explotar el cam... El de eso me va a pillar, ya verás ¿Qué? No, 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 no Lo sabía, lo sabía Lo sabía Si hayan muerto ya los compañeros o qué Si hayan muerto le cojo la servo Me la pongo yo No sé si han caído o no Bueno, tiene ya la madura echa polvo Guardadito rápido Por la victoria Ad victoria Te he hecho una mano, compañero Creo que están todos aquí finiquitados, eh ¿Dónde estás? No veo nada Están arriba, ¿no? Están arriba, están arriba, amigos Vamos Que no te maten, que no te maten Que te apoyo Te apoyo Te apoyo Muérete Joder, brazo Ay, mira la cabeza, mira la cabecilla A victoria A victoria Yo me motivo, eh Me motivo aquí, a victoria Menúmenú y todas las piezas, servo armadura rota, eh Se las han roto Esta gente la tira, no se las deja puesta Están saltando Están saltando Bueno, bueno Hola Toma cabrón, furia Toma cabrón, furia Creo que han escalichado ya ¿No lo habéis cargado todo o qué? Amigos Esto a lo menos se han largado ya, eh Mandeo aquí a mi solo Vamos a registrar este tarugo Un cóctel molotov Están pegando tiros por ahí Mira, un cofre Es lo que tienen esta gente aquí metida Chapa, cartucho Un poco más Ascensor Nada, esta gente Saltaba, va Esa gente ha saltado por ahí Nada, volvemos al camino Está todo empotronado, eh Se ha quedado ahí cagando Se ha quedado cagando A ver Datos Espera hasta la noche Al viejo Stockton Vale Vamos a proteger al Eh, aquí no podemos pasar Ahí, saltamos Stockton Doctora, hola Oiga Parece que todo está claro Este es H2-22 H2 H2-22 Es un placer Otra persona contenta por conocerme Me va a costar acostumbrarme Recuerda lo que te dije, H2 Voy a activar la señal Sí, mire, viene nuestro amigo Sí, qué guapo Se lo encuentro aquí por la cara Madre mía Ya está Es hora de que me vaya Protege a H2 Dentro de poco vendrá alguien Vale Vamos a guardar por si acaso Proteger la puerta Es capaz de que vengan ahora los Los tíos ¿Qué? ¿Tú quién eres? Calma No dispares Susurro ¿No? He oído hablar de ti Seguiste el Freedom Trail Despejaste la centralita Me alegro de tenerte en el equipo ¿Tienes un contador, Geiger? Sí, vale El mío está en el taller ¿También? Ahora echemos un vistazo a nuestro amigo Eh, ¿estás bien? Un poco nervioso Pero nunca había estado mejor Pero otro hombre Dijo que no debería hablar demasiado Te dijo bien, H2 Vas a necesitar un nombre de verdad Y una nueva cara Pero eso a su tiempo Tengo más saqueadores de esos detrás Me temo que voy a necesitar algo más de ayuda Claro, ¿no? Venga Más saqueadores Sin problemas Los pesos pesados del cuartel Vais En serio Tenemos que llegar al escondite Tyconderoga Mi hogar Muchos sins recién salidos Se quedan allí Hasta que los trasladamos Fuera de la Commonwealth Vale ¿También que hagas eso por nosotros? Sí Estoy compensando mis pecados de juventud Yo voy delante Vamos a ello ¿Tú delante, tío? Voy con servo armadura Soy mejor que tú Bueno, por cierto Vamos a subir de nivel, ¿no? A ver que nos metemos Quiero ponerme ciencia Médico Estaba ciencia Y ciencia Ay, no me deja todavía Pues Guerrero Vale, guerrero ya lo tenemos completo, ¿vale? Tenemos completo Blindaje No, el blindaje nos falta uno Vale Seguimos A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está que no lo veo ¡Hijo de puta! 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 ¿A dónde es? ¿De qué vamos? Monsignor Plaza ¡Mira el coche! Tiene la fuerza bruta que tiene este, ¿no? Ha salido el coche por los aires Madre mía, tío Tiene fuerza que puedes defenderte tú solo ¡Qué cabrón! A ver A ver, sospechoso Sospechoso Tío, este edificio está guapo, ¿eh? Nos llevamos la armadura a pelar ¿Ya? ¿Ya está? Eh, rascacielos Y aquí estamos Los agentes lo hacéis todo en una noche, ¿eh? Es parte del servicio Creo que al final me vas a caer mejor aún que Glory Si alguna vez necesitas Gloria O simplemente echarte una siesta Sube hasta Tycoon ¡Sospechoso! ¡Gracias!